Todo va a estar bien, todo va a estar bien, sigo la intuición de mi corazón, todo va a estar bien, no lo dudes, todo va a estar bien. Sin lugar a dudas, todo va a estar bien, Robertico en la guitarra, Tito Troncoso en los teclados, esto es Música Tito y comenzamos una nueva edición de nuestro programa, miércoles 27 de marzo, así vuela este mes y así ha volado nuestros primeros días de Todo va a estar bien. Las invitadas con las que abrimos el programa de hoy, mis queridos muchachos, son maravillosas porque son actrices, pero además son amigas, las hemos conocido en muchas obras del teatro aparte y nos han hecho reír con sus personajes en teatro y en televisión, ojo que el tiempo ha pasado y hoy día son mujeres turbulentas, empoderadas, que nos vienen a hablar de cómo están las mujeres hoy día, en qué parada están ellas y las mujeres, se lo preguntamos a la Pepi Velasco y a Magdalena Maxineff, el aplauso para ellos, Música Tito. ¡Qué grande! ¡Qué grandes mujeres! ¡Qué grandes mujeres! ¿Le buscaban un micrófono a no estar con la valida? ¡Qué rico ver las bienvenidas al programa, todo va a estar bien! ¿Tú creías? Tengo, no tengo dudas. Yo encuentro que no me iría a ir invitada a mí porque yo soy una persona súper pesimista. ¿Tú eres pesimista? Todo va a estar mal. Todo lo que puede salir mal va a salir peor. Va a salir peor. ¿Y tú, Pepi? No, yo soy, ¿cómo soy yo? No, oiga. Soy optimista. Hoy día no ando muy bien, pero bueno. Ya, como la Magdalena anda con el pájaro, anda con paja malagüero, Música en suspenso, Tito. Acompáñame, por favor, adelante una a cada lado. Espérate, voy a dejar el teléfono ahí. Deja el teléfono ahí. Y mira que venimos de blanco y de negro. No, me encantó. Esto es como una partida de ajedrez con dos reinas. Magdalena. Aquí me voy a preguntar cosas complicadas. Sí. Dale. Pepi. La misma pregunta para las dos. Primero responde Magdalena y luego la pelea. Sí. Aunque me va a imitar la respuesta. No, santa. Magdalena, ¿de qué no quieres hablar esta noche en el programa? Piénsalo muy bien, medítalo, por favor. Es la oportunidad que tienes de plantear cualquier aprehensión, cualquier detalle. De qué no quieres hablar. No quiero hablar de que no, de que por qué se pelearon con la Pepi. Eso me adelanta. Porque estuvimos peleando un tiempo, pero no amigas. Del quiebre. Del quiebre. Yo no quiero hablar. Pepe, pepe. El quiebre ya pasó, ¿no? Amigas nuevamente, ¿no? No, pero, o sea, mi amigo, obvio. Fue esta reunión por plata. Fue hace muchos años eso. ¿Cuánto oro la pelea? No, a ver, para la... ¿De qué no quieren hablar? No, no, no. Muy bien, muy bien. Hazte cargo. Me encantó, me encantó. ¡Viva como pucas! Pepi Velasco. ¿De qué no quieres hablar esta noche? No, no quiero profundizar de nada, fome. Tengo ganas que me tiren para arriba de cosas buenas, positivas, eso. De la alegría, de la vida que es corta, que hay que sacarle el jugo, que hay que pasarlo bien, que hay que hacer el amor, que hay que comer, que hay que tomar, bailar. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Te están diciendo de lo que no quieres hablar, no de lo que quieres hablar. Hablar la gente ultraderecha, me aburre. Ah, mira, de la ultraderecha no, porque muy fome. Muy fome, me da lata, me aburre. Me pone de maleta, me pone muy de maleta. Bueno, pero también, mira, la gente ultraderecha que nos quiere ir a ver al teatro también van a ser muy bienvenidas. Eso, eso, eso. Bienvenidas al programa por todos los días. Tomen asiento, pónganse como a Magdalena Maxnef. Magdalena, ¿es Maxnef o Maxnif? Nef. Maxnef, lo dije bien. Sí, por favor, toda la gente dice esto. Yo soy bien buena onda y relajada, pero una cosa que me descompone es cuando dicen Maxnif. Maxnif, no. A mí no me descompone, fíjate, ya no me da lo mismo. A mí me descomponen muchas cosas, yo pensé que tenía buen carácter. Pero no, pero no. Magdalena, ¿una virtud que tú destaques de la pepi y un defecto que te llame la atención de la pepi? Una virtud, pucha, tiene hartas, ¿ah? Ya. Pucha, te puedo decir solo una. Una, si es la que tú digas, la más relevante quizás, o la que a ti más te gusta. Sí, la más relevante, pero la que más se nota es que yo creo que es de las personas más simpáticas que yo conocí. Más simpáticas. Y ya la conozco hace como 45, ¿cuánto más? 45 años, 50 años. Y fíjate que la sigo mostrando simpática y me sigo entreteniendo. Me encanta. ¿Y defecto? Defecto, también me cuesta decidirme. Después le contás lo mismo a ella, entonces es un mamón. Sí, no, no. La pepi es bien intolerante. ¿En qué sentido intolerante? En varios sentidos. ¿Así como la lactosa o no? No, como que le molesta. Cosas que le deberían dar lo mismo. Que si una persona se puso tres veces el mismo chaleco, entonces ¿por qué se pone tres veces el mismo chaleco? Malo el ejemplo. O como cuando te dicen Max Niff, no le gusta. Por eso me molesta. A ella le molesta, a mí me da lo mismo. Claro, mira. O sea, prefiero que me digan Niff, pero si me dicen Niff, ¿qué me importa? Ni lo corrijo. Chao. En cambio, a ella le molesta. ¿En tu caso, Bebi? ¿Virtud destacable de Magdalena? Es la mujer más generosa que he conocido en mi vida. ¿A ese nivel? La más generosa. Y es transversal. ¿Todo el mundo piensa lo mismo? Es súper transversal, porque no tiene que ver que sea generosa con su amigo. Es generosa con cualquier persona. Que de repente es mucho. Es una muy linda virtud. Porque casi para el auto y se baja. Está hablando de mi virtud y de mi defecto. ¿Viste? Pasó de la virtud y me va a cajar al tiro con él. Es mucho, mucho. Demasiado. Qué linda la generosidad. Es muy lindo. Habla muy bien de Magdalena. Es muy generosa. Es casi una santa. Mira. Sí, en ese aspecto. ¿Sor Magdalena? ¿Sor? ¿Sor, sí. ¿Y un defecto? Rabiosa. ¿Da, pero con rabia? No, no. Rabiosa en otro plano. Da lo mismo. Se enrabia. Se enrabia. Se enrabia. Se enrabia con facilidad. Con facilidad cuando... Sí. Pero antes era peor. Antes era peor. Sí. Pero bueno, nadie es perfecto. Pero esta cabra... Esta cabra... Esta Lola es súper buena. Es buena. Y confiable. Además. Es buena. Yo también te puedo decir más cosas de mi amiga, pero me dijiste que podía decir una sola cosa. Ok. Ya, dos más, pero sin explicación. La pura virtud. Es que yo hablo menos, ¿eh? Ella habla harto. Es más larga. Eso es mentira. Eso es mentira. Ella determinó, mis amigas determinaron que yo hablo. No, lo que pasa es que yo me gusta hablar con la gente. Me encanta la historia de la gente. Entonces me instalo con la gente. Claro. Pero no es que yo hable en un cumpleaños, hable, ya hable, ya hable y sea como el centro de mesa. No. ¿Cierto que no? No es eso. Pero dicen que por lo que muere el pez es a partir de esta cualidad que tú tienes de hablar mucho que partió esta pelotera, esta polémica. Ay, no. Mira. Magdalena y críticas a política cultural de Boric. Los actores somos los mayorones. Saltaron todos. Las calilas, las mojojojo, las amparon hoguera, los melos. Las amparon hoguera y todo ello. Fue antes. Esto se supone que le preguntaron a Jaime. Badell. Badell. Que él hiciera un comentario respecto a esto. Y a mí me preguntaron respecto al comentario de Jaime. Lo más divertido es que yo nunca critiqué la gestión del gobierno de Boric. Yo lo que dije fue que a mí nunca me habían dado ni un bono, ni un subsidio, ni una cosa. Porque es verdad. Porque a mí en el Instagram empiezan. Ay, ustedes los surtos que este gobierno, que los ha auspiciado. Mentira. Especifica que nunca de tus... ¿Y tantos años te han dado un bono? En ninguno. Ni Boric, ni Piñera, ni La Bachelet, ni sigue para atrás. Digamos jamás. Nunca un fondar, nunca nada. No, un fondar tampoco. Entonces, como que yo hice ese comentario más bien para decirle a la gente que me dejara de hinchar con que yo me estaba como llenando de bonos y de cosas. Porque, ¿sacachai? Entonces quedó como que yo estaba criticando la gestión del gobierno que no tenía nada que ver con lo que yo pensase. Y con respecto a que los actores somos llorones. Somos llorones los actores. Lloramos. Somos llorones, pero incluso cuando yo lo dije, yo tampoco me refería. No, sí, no me refería a nada de lo que se supone que era. Los actores somos llorones, yo te voy a decir por qué. ¿En qué sentido? En muchos, pero por ejemplo, en lo que yo vivo más a diario, con mis compañeras no, porque por último lloramos juntas y somos amigas, mala pata. No tenís pega. Te llaman para una teleserie. Ya, te alegráis cinco minutos y después empezáis. Ay, pero tanto que hay que esperar acá. Ay, lo único que hacemos es esperar. Claro, ay, qué mal personaje. Ay, que me maquillan, ay, que me... Ay, que la lucha como el hoyo. Ay, que la... Bueno, somos súper y yo me incluyo. El gran héroe. Yo trato de, como tengo consciente de eso, trato de no hacerlo. Bueno, además que hace mucho tiempo que no hago teleserie, así que no tengo nada que quejarme ahí. Pero en ese sentido, sí. Perfecto. Ay, que la blusa. Ay, que el zapato. Ay, que... Sí, somos quejosos. Alejandras. Y claro, entonces, ponte tú, los actores que hacen harta tele dicen, ay, lo único que quiero es hacer teatro. Y entonces, ¿con qué te hacen? Los actores que hacen en el teatro, muchos no me llaman de la tele. Y hacen teatro y entonces duran un mes porque, bueno, no todos. Claro. Ya hay excepciones para todo, hay actores que hacen tele, que hacen teatro, actores... Da lo mismo. Pero yo encuentro que somos quejosos. Somos un gremio llorón. ¿Estás de acuerdo, Pepi Velasco? Sí, mucho. De hecho... Me encanta. Usted apoya a su amiga en la polémica. Sí. Todos salieron como a repasar un poco a Badel. Como que no hubiese... No existiera la posibilidad de opinar. ¿Sabes lo que pasa? Que también somos un gremio súper... Somos privilegiados. Yo siempre he admirado a las asesoras del hogar, ponte tú, o a los maestros de la construcción, mucho, que viven en Puente Alto, trabajan en Vitacura, se levantan a las cinco y media de la mañana, hacen todo en la casa, después toman micro, no auto, con un frío o un calor enorme, se van a apretar en la micro parada, llegan a trabajar a sus casas, ven niños ajenos, casas ajenas, ropas ajenas, todo ajeno. Y después se van a la hora pic de taco, paradas de nuevo a su casa y llegan a su casa a trabajar. Eso es sacrificado, eso es para llorar. Y son estoicas, trabajadoras, fuertes, empeñosas, orgullosas de lo que hacen y cómo sacan adelante a su familia. Y nosotros los hueones andamos alegando todo el día a los actores. Ahora, yo quiero decir que también hay actores que lo pasan re mal. O sea, nosotras somos súper privilegiadas. Estoy hablando de los actores privilegiados, Maida, de los que hacen televisión. Sí, nosotras somos súper privilegiadas, independiente de que hagamos o no hagamos tele, nosotros tenemos un grupo, la gente nos va a ver al teatro. Pucha, con el teatro, yo me hice mi casa con lo que yo gané en una de las obras de teatro. El teatro apártico. ¿Me entendí? Entonces, nosotros somos súper privilegiadas, los actores de la tele, algunos ganan cifras estratosféricas, son muy privilegiados también. Pero también hay muchos actores que pelan el ajo. Que se sacan la muda y que trabajan meses, que tienen función un mes y ganan 300 al 8 o 200 al 8. O que hacen teatro en espacios, qué sé yo, más populares, que también de repente es más difícil. Y se sacan la muda. Entonces, yo creo que en realidad, sí, como que esa es una salvedad que hay que hacer. Mira, para cerrar un poquito este tema y pasemos a otro. Mira, me encanta. Ya me agarrí, ya me agarrí. Aló, sí, estamos hablando con Pepe Editora. Adelante, Pepe. Hay que hacer agradecido en la vida y cerrar el hocico muchas veces. Agradecido en la vida y cerrar el hocico. Esto es como la gente, mira, esto es como esa gente. Con esto cerramos. Hay una mina que, no sé, está con harto sobrepeso, ¿cachai? Entonces, se para uno y empieza a decir, ay, qué lata, engorda. No, pues tú no podés decir eso delante de una persona que tiene temas con el peso. Claro. ¿Cachai? Es como desubicado, ¿no? Quéjate con tus amigas que son como tú. Es costar plata delante de los pobres, claro. Mira, me gusta. ¿Cuál es la mujer más power que hay en nuestro país hoy día? Magdalena. Ay, la Camila Vallejo me gusta. ¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Sabes qué? La encuentro, yo no soy comunista, por si acaso, para que no empiecen a decir la comunista. No, no soy comunista, nunca he sido. Opinión libre e independiente. Y tengo amigos de derecha. Encuentro que la Camila Vallejo es muy inteligente. O sea, como que, mucha que habla bien de corrido, es inteligente, es clara. O sea, siento que se ha sabido hacer ese paso como de los escolares a ser diputada. Y después ahora el cargo que tiene en este momento, como súper fluidamente, ¿cachai? Es como que se ha sabido instalar bien en los lugares. Yo la encuentro una cabra súper inteligente. Fea nomás, es el único problema que tiene. Muy, le voy a dejar a la vista, claro. Eso es lo que a mí me extraña, que haya llegado tan lejos siendo tan fea. Pero es una cabra muy inteligente. Mira, cabra inteligente. Yo te puedo decir las mías. Y que el personaje ha ido evolucionando de manera natural. No tengo más, tengo más. Pepe, para ti, ¿cuál es la mujer más power? Mira, aunque suene cliché, la mujer NN es la más power, que es la pobladora de este país, la trabajadora. Esa para mí es la mujer, Juan, que es... Puta, hay tanta mujer que es poco valorada y es muy valorada. ¿La puedes ejemplificar en una mujer? La que te dije, la mujer trabajadora de este país. La que anda en micro, la que muchas no tienen pareja o tienen malas parejas que sacan adelante a sus cabros. La mujer chilena yo la encuentro total, la encuentro power y no la encuentro nada de hueona. Así que no le pasen gato por liébre porque no le van a pasar gato por liébre. Salvo con las parejas. Salvo con las parejas. Ahí se ponen hueonas. ¿Cómo es eso? Todas. ¿La mujer en general se pone tonta por la mujer? O sea, el ser humano, no la mujer. El ser humano, la debilidad, nuestro talón de Aquiles de los seres humanos es el amor. El amor nos hace perder racionalidad, objetividad. Y te lo dice un ferretero. De verdad, sí. Pero además puede ser la salvación del ser humano. O sea, ahí está albergada la mayor esperanza de la felicidad. O sea, en alguna etapa de la vida el amor te puede hacer escalar espiritualmente. O te puede dejar. O te puede matar las pailas. O la ruina. Ustedes están enfocados hoy día en la ruina del ser humano a partir del amor. Veo desesperanza. No, 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 no. No, para nada. No, lo que a mí me llama la atención es que... No, no sé por qué me llama la atención, si yo también he sido bien buena, pero... Pero mujeres inteligentes, capaces, empoderadas, que tienen como que para afuera y adentro de repente con unos maridos insoportables y sometidas. Y tú decís, oye, podemos poner nuestro Instagram ahí abajo para empezar a subir seguidores. Ay, qué buena idea. Pero, Pepi, es súper simple porque si tú querés que hagamos otra cosa, lo hacemos. Que a ti te toque algo en particular, lo hacemos. No sé si me gusta conducir programa, me encanta. No hay problema. Me encanta. ¿Cuál es el Instagram para conocerlo? Pepi-Velasco. Pepi-Velasco. Y mi amiga puede decir el suyo. Magda Max Neff. Con X y con dos E. Con X y con dos E. Sí, somos las únicas. Perfecto, lo voy a poner en pantalla. El equipo ya está trabajando para ustedes. Gracias, equipo. Chiquillas, el hombre más power, parto contigo, Pepi. O que les gusta, este gallo, qué atractivo es, qué interesante es, qué inteligente es. Qué brillante ese hombre. Lo que pasa es que... O no existe ese gallo en Chile. Mira, esas preguntas son... Yo voy a hacer cliché, voy a hacer... Para mí el hombre más power es la gente que está cerca mío. No es ningún ni político, ni un cientista, ni un filósofo. No sé, de verdad lo digo. Mis hijos, mi yerno, que un... Mi yerno, ponte tú, de verdad lo digo. Es atómico. Es atómico. Rodrigo Vidal, que hace capacitación, es actor. Es un cabro que... Y mi marido. Y tu marido. Que te lo tengo... Prácticamente me lo tiene confiscado. ¿Son cuantos confiscados? Confiscados. Es mi marido también. Y profesor mío, además. Sin sexo, pero es mi marido. Sin sexo. Bueno, sí. Ese fue un límite que pusimos. A veces pasa. Me costó poner ese límite porque ella quería pasarlos todos. Hay gente, yo creo que es súper bueno, y se lo digo a la gente en sus casas, como mirar paladito cerquita y reconocer la gente que tenemos cerca aquí en Power One. Sí, pero yo te pregunto por alguien que la gente pueda reconocer además. Ah, pública. Claro, porque para que la gente diga, sí, ¿sabes qué? En realidad está subvalorado. O sí, tiene razón, yo también lo mire. A mí me encanta el profesor de la masa. ¿El profesor masa? El masa. Perfecto. Me encanta. Y lo sigo en Instagram. Lo encuentro que es un viejo que es muy sabio y muy humilde. Y creo que esos dos complementos son fundamentales en un ser humano. ¿Tendrías una cita con el profesor masa si el profesor masa te dice soltero? O sea, ah, no, pues cita como... Yo tendría una cita con él todos los días que me hable del universo, que me hable de la vida. Pero y este en un motel, ¿tendría una cita con él? No, pues si es como mi abuelito. No, ay, Pepi, no tanto. No, pero es un hombre tan inteligente, tan humilde, tan sabio que... El profesor fue igual, polvo de estrella, de todas maneras, sí. Sí, sí, obvio que sí. El profesor estuvo acá con nosotros, estuvo sentado en ese sillón, el profesor masa, nos contó que se había jubilado en la universidad. Dijo que su actriz favorita era la Pepi Velasco, que me encantaría tener algo con él. Mira, ahí está, ahí está, dice, quiero conocer a Pepi. Y para mí también es uno de mis favoritos, el profe masa. Sí, me encanta. En tu caso, Magdalena... A mí no se me ocurre nadie, fíjate. Dijiste tu marido, Juan Benet. Mi marido lo encuentro la raja. ¿Qué es lo mejor que tiene tu marido? Te puedo decir lo peor que tiene también. Ahí está, grande, Juanito, un abrazo para él. Mi marido es un súper buen compañero, súper, un súper papá y abuelo. Y yo tengo la sensación que es una persona que siempre te tira buena onda. Siempre, o sea, llevamos 25 años juntos. Todavía me encuentra mina, me encuentra rica, ¿cachai? Que eso es harta gracia. Yo a veces le digo, ya, pero no le ponga ahí tanto color. Porque obviamente no estoy mejor que hace 25 años, Raspó. La madre, estupenda, Magdalena. Y se mira harto, ¿cachai? Es que encuentro que me veo la raja en este mundo. ¿Qué te dice que tú hubieras amarrada a invitar a este programa? Esta hueona se muere. No se podría hacer el pelo, ni hacer estas hueas que se hacen. ¿Te gusta hacer ese chico? No, es que no. Perdona, no es que me guste, que yo tengo un problema con el pelo. ¿Qué te pasa con el pelo? Lo que pasa es que yo tengo muy poco pelo y lo tengo crespo, pero al ratito se me empieza como a pfff, ¿cachai? No, si yo no se lo toque, no se lo toque. Tú me hacías así, una cola en la hucha. ¿Una cola en la hucha? Sí, lo toque, yo le hago pelo. Pero tuviste ese problema a partir de algo, estrés, desde que fuiste mamá, ¿no te acuerdo? La vida conmigo ha sido muy dura. Muy dura. No, yo no sé, serán los años. Yo creo que siempre tuve menos pelo del que parecía tener. Yo tuve más del que parecía. Sí, es verdad. Nos podríamos hacer una especie de trasplante, pero no. Yo las veo, chiquillas, conversar conmigo acá en el programa y las encuentro la raja. 83 años no es menor. Se mantienen bastante bien para tener 83. No voy a decir la edad que tienen, pero tienen muchísimo menos y ustedes lo saben en la casa. Nosotros no tenemos problema con la edad que tenemos. Yo las veo hondera, entretenida, chistosa, inteligentes. ¿Los cabros jóvenes les tiran onda? No sé, que nosotros no estamos... ¿Sabes qué? Si hay algún cabrón joven acá que me haya tirado... ¿Ustedes no tiran onda en los cabros jóvenes? ¿Tenemos carne para parrilla? Pero ya, aquí en el estudio están... Yo sé que los cabros... Ya, no, pero están obligados. No nos van a decir vieja fea. Siéntanse libres, cabros. Este no es el matinal de Katy Barriga. Aquí pueden opinar lo que quieran. Bueno, ya lo voy a ver, a ver, ya. Esto va a ser a Pepi siempre. Me gustó. Yo voy caminando por la calle. Ya. Me cruzo con alguno de ustedes. Me devuelvo. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Pucha, que está para la cagada esta mina o igual está rita. Rica, rica, rica. Rica, rica. Rica, rica. Sí. Ahora, ojo. Pero por Instagram, ¿no te llegan un DM, sus fotitos? Sí, pero no tengo idea de la edad que tienen. No les consejo. La edad que tienen. Ah, pero te llegan. Ah, sí, no, cabrón. Pero, ¿sabéis qué? No, o sea, como te amo desde siempre, te veían los venidos. Ah, ya, ya. Pero, ¿cómo no? No, no me llegan, no dan así como calentonas, como... No. Mamá, que si me llegan, chao, ¿por qué? No, pues, cállate, estoy súper enamorada. ¿Y en tu caso, Pepi? No tengo idea si me llegan o no, porque me he una de la tele en Instagram tanto. Hay un cabro que está súper enamorado de ella. A mí me gustaste. ¿Quién está? Hay un cabro que está enamorado. ¿Cómo se llama? Este médico. No sé. Cada vez que hacíamos nuestros lives nosotras con la Pepi, que tiene como 35 años, le quería hasta las últimas consecuencias con la Pepi, pero nosotros no somos como de cabros chicos. Pepi, explícame esto, esta es muy buena confesión. Hacían lives en Instagram y había un médico de 35 años que, fa, tiraba onda. Moría con la Pepi. Moría. Tiraba el estetoscopio, tiraba el delantal, tiraba todo. Y Pepi... La quería escanear, la quería todo. La quería escanear, la quería pasar por el escáner, todo. Y Pepi... ¿Oscultar todo? ¿Oscultar todo? ¿No lo pescaste? ¿No le diste bono ni por fonasa, nada? No. No, no me gustan los cabritos, a mí me gustan más maduros. Rango, tirame un rango. 50, hasta los 60. 50, 60. 62. 62. Mira. Sí. ¿Por qué los cabros que no cachan nada? No, no, no sé. No, esos cabros que cachan mucho. Yo encuentro que, no sé, yo encuentro que uno estaría como incómoda con un cabro tan joven. Claro. Como que igual uno ya no tiene cuerpo de 30, entonces tirar con uno, qué complejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, hay cosas que se pueden arreglar. Ay, que son cómicos estos cabros. A mí me daría nervio. Te daría nervio. En horizontal todos tenemos la misma. ¡Ah, lo vemos! ¡Ah, lo vemos! La Magdalena tiene un monólogo. La Magdalena tiene un monólogo. Dilo, por favor, que eso cuando estáis con un cabro, estáis con un cabro y estáis agachada tirando, o es mucho así. Tiene un extracto, ¿eh? ¿Puedo ir? No, lo que pasa es que yo decía que había tenido un pololo que era 20 años menor que yo y que había sido un desastre porque me había tenido que meter al gimnasio, iba todos los días al gimnasio, me había hecho un tratamiento para celulitis carísimo que todavía estaba pagando. y que nunca había tenido peor sexo porque cuando no sabía cómo ponerme, porque si me ponía arriba de él, tenía la sensación que las pechugas como que se me... Se ven así. Y la cara se me hacía así. Y después, y si estaba para abajo, como que me esparramaba en la cámara, ¿sabes tú? Contraje. Buenita María se ríe, ¿eh? ¿Cómo que si estáis? Extraordinario. Prepárense, chiquillas, porque esta noche todos vamos a jugar. ¡Tito! Quiero saber, chiquillas, ¿cómo serían ustedes como suegras? Entonces, les voy a poner la hipotética situación en que ustedes, sus hijas, llegan a la casa con los siguientes personajes. ¿Hoy en día? Hoy. Ah, ya. Uy, pero no tengo los anteojos. Hay que mirar, o se ve ahí bien. ¿Dónde está? ¿Lo tenía a mano o lo dejaste atrás? No, pero ¿dónde voy a poner la foto? Ahí en la pantalla. Ah, ya no sé. Se va a ver perfecto. No te preocupes. Primer personaje. Si tu hija Magdalena, Pepi, llega con este personaje, Jorge el Mago Valdivia. ¿Cómo serías como suegras? A primera instancia. ¿Sabís qué? Agarraría al mago y le diría, mira, hueón. ¿Con mi hija? No. Te portáis bien, porque si no, te voy a afunar en cuanta red sea posible. Esa es la canción que le canta la Magdalena, mira, bien. Yo agarría a mi hija y le diría, ¿qué hueá te pasó? ¿Qué chucha? ¿Por qué está ahí con él? ¿Qué te pasó? Eso. Me preocupa. Me preocupa más ella que él. O sea, no, que la hija a veces puede hacer estupidez, entonces ponerse en contra de la hija es peor, porque más agarra. En cambio hay que rayarle la cancha. Al cabro, al suso dicho, mira, mala fama, mala prensa, el Mago Valdivia, con respeto. Ahora, el siguiente personaje, si llega con este señor, Tomás Bodanovic, el alcalde de Maipú. Dos metros quince mide el alcalde de Maipú, por si acaso. ¿Qué línea es Tomás? Buena galugas. ¿Qué línea es? Política. El Frente Amplio. Perdona, ¿se ha mandado alguna caga últimamente de la que yo no haya estado? Hasta ahora dicen que prístino, prístino, como el agua. Está bien bonito el cabro. Está bien bonito el cabro. Por no decir rico. Sí, le diría. Mira, de hecho le voy a buscar otra foto para ver si ahí lo reconocen. Magdalena, ¿qué diría? Llega con este señor. Perdón, el mismo personaje, otra imagen. Yo le diría a mi hija, piensa en otro y me jayese a mí. ¿No te gustaban los cabros, chico? Es joven, es joven. Mira, haría la excepción con el alcalde de Maipú. Entonces, ¿y tú Magdalena? Yo le diría, pase mi hijita, ¿qué quiere tomar? ¿Qué se quiere servir? Qué amoroso. Qué amoroso. Uy, ya cuánto tiempo lleva. Aprobado el alcalde de Maipú. Sí, aprobado. Mira, perfecto. Ahora si llegan con este personaje. Mira, pega este alcalde con la media cagadita en la barriga. De harta vera. Qué vergüenza, qué vergüenza el país tener mujeres así, weón. Qué vergüenza. Si llega con Felipe Reyes. Ah, me encanta el Felipe. Total. Magdalena. Yo lo encuentro lo más divertido que hay. Es muy gracioso, sí. Eso voy a decir. Pero, le diría, qué gracioso, qué chistoso. Me lo veo y me da risa. Yo lo encuentro muy talentoso. ¿Qué veces sí? ¿Dónde estás matando a un weón? Le diría. Yo lo encuentro muy talentoso, muy weón. Es muy talentoso. Muy buen profesional. Sí, es muy talentoso. Es más ordinario que la cresta. Pero es muy talentoso. Muy, muy talentoso. Me gustaría. ¿Le gustaría? Pero, no, o sea, si tú me preguntás mi yerno ideal, no. No. No, me quedo con Bogano. Se quedan más con Bogano. Ahora, si sus hijas, que ustedes han criado con tanto esmero, llega con este académico. El profe Luis Silva. ¿Quién es? Magdalena Maxner. Parto con la Magdalena. No. ¿El médico? No, no, no. No, este, republicano. No, o sea, mira, yo te digo una cosa. Por ejemplo, el republicano, la pepi no alcanzaría a decir nada, que le vendría un síncope. Exactamente. Ahí queda. Así no va. No, no me diría ni un republicano ni un mamá. No, pero es que además yo le diría, mi hijita, usted cacha que el sexo es parte importante de las relaciones. Con este caballero le va a ir mal. No, 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 no. No, yo, mira, yo soy respetuosa de la diversidad de pensamiento, pero yo encuentro que un buen tan, tan, tan cartucho no le puede hacer bien a ninguna hija mía. Perfecto. No, y tú, Pepi, te desmayé el nomás. O sea, es que no resiste análisis. No resiste análisis. Es que en todo caso ninguna hija mía llegaría con él. Ah, ya, claro. Aparte de la premisa en que esto jamás pasaría. Es un supuesto. Profe Silva, entonces, causaría desmayos. Y si cruzamos la vereda y después se pegaron en la cabeza a la hija y llegaron con este. El ex ministro Giorgio Jackson. ¿Más Catalina? Se acaba de casar él. No, siempre en el hipotético, claro, que son solteros todos. ¿Sabes qué fue mi, a ver qué vendría siendo? ¿Qué fue? Es que fue pareja a mi sobrina durante cinco años. Ah, mira. Y en esa, te estoy hablando hace ocho años atrás. Ya. Diez años atrás. ¿Ya era diputado? Y yo compartí muchas cosas con el Giorgio. Ah, mira. ¿Cómo es? ¿En la íntima? En la íntima, en la íntima un cabro muy trabajador, pero muy trabajador. Y cada vez que teníamos asado, convivencia, cualquier cosa, él estaba leyendo. Siempre estaba en el computador, llevaba su computador para todos lados. Trabajando, 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 trabajando. Es trabajólico. Es muy trabajólico. Eso tiene un lado bueno y un lado malo. Claro, por supuesto. Mira, se acaba de casar, ¿ah? Sí, se casó. A mí no sería mi opción favorita para nada, pero... Pero bueno, no hay que hacer. ¿Siguen quedándose con el alcalde de Maipú? Las veo. Sí, vamos con el alcalde. No, es que... Ah, caluga, caluga más alta. No, pero es que no es por la caluga. No, no es por la caluga. A nosotros no nos gustan tanto las calugas. Y me gustan los gorditos también a mí. No, a mí no... Yo le echaría unos kilitos de carne en el... Tiene buena pinta el alcalde. Ahí estamos concursos. Sí, tiene buena pinta. Ahora les traigo un romántico. Mira. Dígame. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No! Pablo Herrera. Cantautor nacional. Perdona. No, más amigo de... Está con el pelo así, de verdad. Está con el pelo así, está canoso. Ah, pero esas son canas. Es que se le ve como azul el pelo. Pensé que se lo había teñido celeste. No, pa' nada, no. Son canas, creo. No, pa' nada. ¿No? ¿Pepe? No, no, no. No. Está muy de derecha, amigo del Alberto Plaza. No, me haría alergia, me haría... Me haría alergia, alergia. No. Pero, ¿cuántos hits? Eres tan distinta. Alto al fuego. No, yo hay canciones que encuentro que tiene Pablo Herrera súper bonitas. Pero estamos hablando de poner las canciones en un disco o tenerlo como yerno. No hay en la guitarra una fogatita. Llamos, Pablo, tócate algo, pues. Llamos, yerno. ¿Trajo la guitarra? No. No. Tampoco estaría... Mira, ahora, yo tengo que decir una cosa. Si mis hijas, claramente, ellas van a tomar la decisión de emparejarse con quien quieran. Claro. Y yo creo que una, como suegra, le guste. Claro. Le guste poco, le guste nada, le guste... Uno tiene que hacer hartas concesiones ahí. Lo que te podemos decir es que no sería de nuestro favorito. No. Tampoco. Tampoco. Pablo, lo siento. No eras tan distinto. Un abrazo a Pablo. Pero me escucho que tiene canciones súper bonitas. Muy bonitas. Tiene canciones súper lindas. No, Payer no, no. Payer no, no. No, Payer no, no. ¿Y de este otro qué me dicen? Esta sí que es Galán, es Galán. Profesional. Profesional. Ahí está. Julio César Rodríguez. Ah, a mí me encanta Julio César. ¿Te gusta Julio César? Sería un poco viejo para mi hija. Mira, Julio César es un misterio. A ver, hablamos del misterio de la foto. Un misterio. Porque no es guapo, porque no tiene buena figura, estoy hablando puras superficialidades, pero no importa. Claro. Pero es muy atractivo, es un gallo muy inteligente, es súper arrojado, es súper buen profesional, habla de corrido, tiene programas muy interesantes donde... Hace harta cosa, también trabaja mucho. O sea, es un gallo que viene de un estrato social bajo y eso me encanta porque, no sé si ustedes lo han visto como muestra fotos de su mamá, videos con su mamá, entrevistas muy cariñosos, videos con su papá cuando estaba vivo. O sea, es un gallo súper power, encuentro yo, que muestra facetas súper humanas dentro de lo que él hace. Si tuvieras que elegir una cita con Julio César o con el profe Maza, ¿con cuál te queda? Con Julio César. Con Julio César. Sí. Mira. Y tú... ¿Directo un motel con Julio? No, 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 iría. Mira, a mí me encanta Julio César. Te encanta, también te encanta Julio César. Me encanta. ¿Qué tiene Julio César lo que es? ¿La pepe o algo más? Absolutamente. Encuentro además que tiene un gallo que... Mira, yo siento que él es una persona que pregunta súper bien porque es como que no deja que el entrevistado se vaya por la tangente, pero no es pesado. Claro, sí. Tiene como... Está como en un punto justo entre que es como punzante, pero no llega a ser pesado y eso es porque también tiene mucho sentido el humor. Es muy inteligente. Fíjate que eso que dice mi amiga es muy cierto. Las personas cuando tienen sentido del humor e inteligencia son dos complementos tan atractivos en un ser humano. Porque una persona sin humor, denso, inteligente es una lata. Claro. No, totalmente. Mira, coincido. Ahora yo le diría a mi hija, mi amor, este caballero un encanto, pero no lo vaya a ver ni para los temblores. No, está full pega. No para de trabajar. Así que... Ahora, un abrazo grande a Julio César. El último es muy particular. Piénsenlo bien. Si estuviera soltero un hombre muy gracioso, muy exitoso, bueno va a escribir. ¿Y si llegara con este personaje? Rodrigo Bastidas. ¡Ah, lindo! Nosotros lo amamos. ¿Cómo? Es nuestro hermano. Es como un incesto. O sea, ¿cómo? No, po. Y Modé, digo, ustedes no lo conocen. No. Sus hijas llegan con este compañero. Es que no, no, es que no. No puede ser. No puede ser. Es como mi hermano, ¿cachai? Es como mi familia. Claro. Mi hija la ha tomado un brazo desde que nacieron. No, no. O sea, lo encuentro que es un súper buen partido para cualquier otra persona joven, vieja, pero está muy bien acompañado con la Paulita, así que no le vamos a hacer nada de barra para que... No. Para que busque nadie. Encuentro que él es una estupenda pareja, un súper buen amigo, buen papá, buen abuelo. Yo también le tengo muchísimo cariño y respeto. Ustedes que lo conocen mejor, ¿Rodrigo es de izquierda o derecha? No. Digamos, ¿más de centro? De centro izquierda, apunto. De centro izquierda. Se ha ido yendo para la derecha. Se ha ido derechando. Se ha ido centro derechando. Se ha ido derechando. Se ha ido centro derechando. Pero... Pero centro izquierda. Pero ¿sabéis qué? Es una persona que es crítica de... O sea, que no tiene como doble estándar, ¿cachai? Si tiene que criticar a la derecha, a la izquierda, a lo que sea, no tiene problema. Sí, claro. Chiquillas, Pepi, Magdalena, ¿se sienten ustedes mujeres? ¿Tú eres turbulentas? Respóndamelo a la vuelta de la pausa comercial. Ya regresamos. No se vayan. Esto es todo. Va a estar bien. Dinosaurado. ¡Bio, Asiú! ¡Excelente, mitito querido! ¡Atención, tengo un consejo para ustedes! ¡Mi Casino! Mi Casino.com, tu lugar para ganar dinero. Mi Casino.com, te regala dinero para que comiences a jugar seguro. Regístrate con el código ESTOYBIEN y recibe un bono de bienvenida de hasta 375 mil pesos extras en tu primer depósito. Aprovecha tus oportunidades de ganar en MiCasino.com, son infinitas. Juega, gana y cobra seguro en MiCasino.com. Pepi y Magda, ¿se consideran mujeres turbulentas? Sí. Todo el rato. Sí. Todo el rato. ¿Por qué? ¿Qué significa ser turbulenta hoy día? Mujeres que se mueven. ¿Cómo no es subirlo? Mujeres que se mueven, que tienen onda, que les pasan cosas activas, que van por un lado, que van para el otro, que se caen, que se levantan, etc. Juzgadas, proactivas, activas, que generamos cosas, que hacemos movimiento, que tenemos repercusiones por lo que hacemos, buenas o malas. O sea, es como un sinónimo de mujer power o distinto. Claro. Es mujer power, pero en este caso turbulenta porque van en un avión. Ah, ¿el hombre le tiene miedo a la mujer turbulenta? Sí. Sí. Un poco. Arrancamos. Arrancamos. Sí. Oye, de hecho. ¿Por qué la gente preguntará qué hiciste? Dijiste mujeres turbulentes. Sí, bueno. Es porque estamos en una obra de teatro que se llama Mujeres Turbulentas, donde está la nena Muñoz, la Magdalena y yo. La escribimos nosotras. Estamos en el teatro Mori Vitacura. Perfecto. Hay estacionamiento, hay cuidadores, es súper agradable llegar ahí. Las funciones son los jueves, viernes y sábado, 8.30. Perfecto. Más fácil. Imposible. Imposible. ¿Dijiste Mori Vitacura? Mori Vitacura. ¿La entrada se compra en ahí mismo o se puede comprar online? En Ticketmaster. Ticketmaster. Sí. Hablemos de sus personajes. ¿Qué le pasa a estas mujeres que son tan turbulentas? A estas mujeres turbulentas les pasa lo que les pasa a la mayoría de las mujeres. De nuestra edad. Claro. Tienen, y no solo de nuestra edad, de cualquier edad yo creo. O sea, aquí hay una que la echan de la pega, otra que cacha que su pareja le está siendo infiel, otra que le jubila el marido y que la mamá se va a vivir a la casa, otra que la llaman y la hinchan, los cabros chicos la llaman, los que no son chicos en realidad, pero la llaman y la llaman, que es como una guecha de su hijo, como una especie de esclava, te fijas. Nada, y romances nuevos con hombres más jóvenes. Tienes romance a esta edad. Lo que pasa, además de particular, yo creo que no tiene mucho. Es como abrir un poco, ver a través del cerrojo la puerta, tres minas que explotan entre ellas y hablan de su vida, del día a día, de lo que les pasa, de los problemas, de la alegría, de las desilusiones, del cansancio, tres mujeres comunes y corrientes arriba de un avión. La Magdalena es piloto o pilota, ¿cómo se dice al final? No sé. Piloto. La nena es copiloto y yo soy jefa de Covina. La jefa de Covina. Claro, pero en el fondo lo que pasa con esto es que lo que ha entretenido el hecho de que esté en un avión es que la urgencia, o sea, toda la dinámica que en un sillón de la casa sería... Claro. Es distinta porque está intervenida por los pasajeros, por las turbulencias, por las tormentas, porque pasó algo, porque me entendí. Claro. Entonces es muy entretenido como esa intervención permanente, la hacen muy dinámica y ya tuvimos tres funciones el fin de semana pasado. Y no fue regio. Yo que soy súper pesimista, yo siempre encuentro todo fome. Oye, me sorprendió. El público lo goza. Oye, es que se ríen mucho y aplauden con tantas ganas. Tenemos que parar de actuar. Para que el público... Como cinco veces, seis veces. Terminar a aplaudir. Pero claro, entremedio, entremedio. Es muy raro. Ah, pero son muy buena señal. Oye, yo quiero invitar... Invite. Ya que... Semana Santa vamos a estar. Vamos a estar en Semana Santa, para que vayan jueves, viernes y sábado. Y quiero invitar también a la gente que trabaja en las líneas aéreas que hay en nuestro país, para que vayan a ver esta obra y se la regalen a su gente. Está súper, súper buena. Es muy cómica y tiene mucho que ver con las líneas aéreas, lo que pasa arriba de un avión. Sí, fue una... Justo había una jefa de cabina. Salimos un día después de una función y me dicen, oye, ella es jefa de cabina. Y dije, chuta. Va a decir, no, esto no pasa, no es así. Hicieron mal este movimiento nunca, no sé qué. Y me dicen, no, es que es igual. Me dijo, es igual. Me dijo, te juro que hablamos de las mismas cosas. Claro, porque finalmente somos minas, ¿cachai? Sí, sí, entonces... Oye, ¿qué es lo más turbulento que está pasando en nuestro país hoy día? ¿Qué está pasando? Sí. No sé, hay harto ejemplo de Hermosilla, lo de... con el exdirector de la PDI. ¿Sabes lo que yo creo? Es que está como todo conectado también, ¿no? Está todo conectado. Está todo conectado. Sí, yo creo que tiene que ver con la esencia de las personas. A ver. De algunas personas. No sé si es alma, espíritu, su corazón, su bondad, su generosidad o su ambición. Porque al final todo tiene que ver con Lucas. Es una cosa... O de poder, ansiedad de poder y de Lucas. La gente está muy egoísta, muy individualista, muy poco empática y muy mala. Yo creo que tiene que ver con la ambición. Encuentro que los seres humanos estamos asquerosos. Todo lo que está pasando es asqueroso. Con la PDI, con Carabineros, con Luis Hermosilla. Que la codicia... La codicia, sí, es asquerosa. La codicia es una cosa muy impresionante. Más, señores, nos vamos a ir a puto pelado. Nos vamos a ir sin nada. Sí, pero eso da lo mínimo. Si uno ya se murió, no importa. ¿Qué les pasa? No, lo que pasa, lo que a mí me... Bueno, aparte de todas estas cosas del Hermosilla, la PDI, todas estas cosas turbulentas que además empiezan a estar todas vinculadas, a mí me da mucho nervio toda esta cosa como del crimen organizado, el narcotráfico, porque finalmente con toda esa cantidad de plata que mueve el narcotráfico, empezar ya a corromper un país entero. Y además los ejemplos están aquí al ladito nomás. Entonces... Oye, y... Y es muy difícil. Yo te juro que yo, la verdad, no envidio a Boric, ni a nadie que esté en el gobierno, ni en este, ni en los que vayan a venir por unos cuantos años más, porque siento que es una cosa muy difícil, muy difícil de manejar. ¿Tienes alguna opinión, Magdalena, Pepi, de la denuncia de la querella que ha anunciado la familia de Girolamo a partir del presunto abuso de Rafaela de Girolamo? No, yo no opino porque no sé nada, así que me margino. Bueno, yo he escuchado solamente la versión de la familia de Girolamo y la demanda, no he escuchado lo que tenga que decir Cristian Campo, a quien conozco desde mucho tiempo y siempre había tenido una muy buena opinión de él. Ahora, si efectivamente lo que dice la Rafaela es así, que me cuesta creer que no sea, es... Mira, para nosotros esto fue súper devastador. Fue muy, muy fuerte. De hecho, ayer como que nos llamábamos por teléfono y decíamos, pero, ¿cómo? O sea, que... Porque uno le tiene cariño a Cristian. Y por otro lado, tú decís, pero la Fundación para la Confianza no avala cualquier denuncia. O sea, es muy fuerte. O sea, yo la verdad que encuentro, si efectivamente fue así, encuentro que es una cosa terrible, terrible, imperdonable. Si no es así, también es imperdonable que lo estén acusando falsamente, pero no... Me gustaría igual escuchar la otra versión, a pesar de que no creo que hagan una denuncia así por bolita de dulce. Bueno, veamos qué pasa, qué dicen las instituciones, qué dicen la investigación y que eso avance como corresponde. Las quiero invitar a que conozcan a un amigo, que ustedes probablemente lo conocen porque el hombre canta, el hombre imita, porque ha estado metido en realities, pero además hoy lo van a conocer en su versión tarotista. Con ustedes, Sebastián Longi. ¿Cómo estás, querido? Hola, compadre. Qué rico verte de nuevo. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, chiquilla? ¿Te relajo? Sí, claro. Canta también. Canta, imita, actúa, está en reality. Oye, qué rico estar acá. No me había sentado antes de aquí. No me voy a sentar tan... Pongas de pie. Lo sé, por favor. Lo sé. Adelante de la mesa, por favor, equipo. ¿Se me sentó el tiro, Longi? Sí. ¿Se puso cómo? Para disfrutar. ¿Se sintió que se sintió en su casa? ¿Cómo estás, chiquillos? Venga para acá, Sebastián. ¿Qué tal? Chiquillas, vengan, Magdalena, Pepe. Ah, pero no estaba un poquito lenta, estaba un poquito lenta. No. Una acá al lado de Sebastián. Ahí. Perfecto. Una acá al lado de Sebastián. Ahí. Blanco y negro. Perfecto. Qué raro, si no nos pusimos de acuerdo. No, está fantástico. Sí, la luna de la estrella. Chiquillas, vamos a ver el tarot con Sebastián Longi. Pueden hacer una pregunta. Yo, Eduardo, quería proponer algo. A ver. Estaba viendo a las chiquillas ahí y son secas. Y esto es un juego. Y tiene mucho de teatralidad. Sí. Yo te quería proponer, Pepi, si no le quieres tú ver las cartas a Magda y Magda, tú verle las cartas a Pepi. Yo guiando, por supuesto. Ah, mira. Yo le pregunto a la Magda, ¿cómo le va a ir a la Magda en su periodo teatral, en esta nueva obra que estrena? Mira. Perfecto. Ya. ¿Cómo le va a ir a la Magda en esta nueva obra que estrena? ¿Cómo se hace esto, Sebastián? Me gustó. Jueves, bien realizado en el Mori. Querida Magda. Con tu mano izquierda elige una carta. Ay, Dios mío. Perfecto. Ya está. ¿Qué carta tenemos acá? Mira, la muerte. Concha. Ahí. No, no, pero la muerte no es más. Ahí está, sí. ¿Es una carta negativa? ¿Es una carta positiva? ¿De qué te habla un poco la muerte? La muerte habla de naturalidad y cambio. ¿Ya? Es una carta de cambio. O sea, nos ha ido tan mal que ahora nos va a ir la raja. Claro. De repente esta carta puede ser jodida cuando el ego no nos permite cambiar. ¿Cómo la interpretaría esto? Igual no es una buena carta. No, no, no. Es una carta maravillosa porque le da espacio a las cosas nuevas para que se presenten. A mí me habría gustado oros, ponte tú. Claro. ¿Se puede sacar otra? Mira, los cartas, los arcanos menores no los traje en este minuto. Solamente estamos con los triunfos. No hay oros acá. Me he deprimido. Pero ¿por qué se deprimen si la carta de la muerte es una carta preciosa? ¿Quieres sacar otra? Pero es que muerte es término. Pero principio. Ah, ¿viste? ¿Viste que estamos aquí? Sí, por supuesto. No hay principio sin término. Ya, ya. Esto es el principio del éxito. Ya, ¿por qué? Pero ya tenés que ir a decir a mí, por bueno. ¿Qué le digo? Lo que tú quieras. Lo que tú interpretas de la carta. ¿Qué te sugiere? Me sugiere que todo lo malo que le ha pasado a la Magdalena este último tiempo. Ajá. Que es malo porque ella lo sabe. Enfermedades. Que no vamos a... Que no vamos a cargar. Porque estaríamos todo el programa. Para divertirse. Eso se termina. Y viene una evolución hacia el cambio positivo. Eh... Renace todo. Ajá. Florece todo. Ajá. Ajá. Viene la calma. La calma económica. La calma espiritual. Emocional. Viene la tranquilidad, por lo tanto. Ajá. Viene la conformidad. Y... Y de alguna manera... No, el perdón ni cagando. Eso, hasta ahí llego. ¿Ok? El chardinario está perfecto. Bien, Pepín. Bien, está perfecto. Ya, Magdalena. Eh... Te toca a ti. Tú vas a... ¿Quieres hacer la pregunta ahora? La Magdalena. No, ahora sí. No, por la Pepi saca y yo le leo. Y ella interpreta. Perfecto. Y estuvimos bien. Estuvo bien. Estuvo fantástico. Estuviste bien, Pepi. ¿Cuál es la pregunta? Pregúntale tú. Ah, chucha. De veras, yo. Pregúntale tú. Sí, yo pregunté. Yo pregunté. Yo pregunté. Ella preguntó y yo contesté. Y tú te interpretaste a ti misma. Bueno, vamos a hacer entonces. No, no, no. Yo pregunté. No, tú pregunté. Es que tú le impusiste una pregunta a ella. Tú me dijiste pregúntale a la Magdalena. Es que yo era la que tenía que decir y ella se dijo a sí misma. Ahora ella quiere que preguntar. Y es verdad. Y ella se dijo a sí misma. Entonces, hagámoslo así tal cual. ¿De qué lado? Ok, la Magdalena. Pregunta algo y el cabrón se lo dice. O sea, la muerte era tuya. Y ella se interpreta a sí misma. Se metían todo esto en los datos con el equipo, ¿no? Antes de entrar, ¿cierto? Muy bien. Sí, por supuesto. Muy bien. Entonces, esta va a ser para mí y yo misma me la... Exacto. Exacto. ¿Por qué metí las patas? No, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. Así que vamos jugando siempre. Sí, hay que jugar. Ya. Te la paso a ti o a la Magdalena. The Magician. ¿Pero cuál fue la pregunta? El Mago. Ah, Cresta, espérate. Uy, no pregunté. No hay pregunta. Oye, que no, aquí está la dispersión de la Magdalena. No, no, ya. No, no, yo ya voy a preguntar. Pero viene bien. Ya no importa. Yo lo que quería preguntar es... Ay, que fome para el público. ¿Cómo nos va a ir nuestro proyecto con la Pepi en el stand-up? Tenemos en los stand-up y esas cosas que queremos empezar a hacer. Mira, tenemos el Mago, que es la carta número uno del tarot. ¿Qué te sugiere aquello? El Mago es de una persona capaz. El Mago es una persona llena de herramientas. Recursos, herramientas, de magia. Hace posible el imposible. De magia, por supuesto. De transformación también. Da el paso a todas las posibilidades. Claro. Que abre puertas, que sorprende. Ajá, por lo tanto. Por lo tanto, yo creo que nosotras vamos a sorprender, vamos a abrirnos puertas, vamos a hacer magia para el público. Ajá. Igual yo encuentro fome de los magos, pero... No, pero el stand-up. Porque nosotros estamos preparando un stand-up y queremos saber cómo nos va a ir. ¿Van a llegar a niña con este stand-up? No es nuestro proyecto. Me tienen prohibido mi hija. Solo pensar la idea porque encuentran que... Imagínate que nos va mal la de vuelta. Es demasiado nervioso. Mira, mira, si se trabaja bien mediáticamente, esto puede funcionar, esto puede aprender mucho. ¡Epa! ¿Qué es eso? La carta del juicio, es la carta del date cuenta amiga, date cuenta amiga de tus posibilidades, date cuenta amiga de la realidad. Sí. Ojo, y esta mujer se ha reinventado muchísimas veces. Sí. Mira, mira esta imagen que tenemos. A ver. Muchísimas. Mira. ¡Eso! Estupenda. Esta imagen... Estupenda. Ojo, aquí hay un trabajo por medio y un mensaje importante por medio. Magdalena, esto es parte de una exposición muy interesante. Es una exposición muy bonita que hace la Dani Miller con la Pia Cosmeli, donde hay varias personas que yo me desnudo por una causa en el fondo. Bueno, entonces, están... Pucha, no te sabría dar las... Las coordenadas. Las coordenadas, porque yo justo estaba ensayando al día del lanzamiento de la exposición, pero es una exposición muy, muy bonita. ¿Y cuál es la causa? Está en el Centro Cultural Seinan. Seinan, ¿no? Distintas. En el centro. Son distintas causas. Perfecto. Magdalena, me soplaron por acá. En el Centro Cultural Seinan. En el Centro de Extensión del Instituto Nacional. Perfecto. Para que vayan, sé que es muy bonito. Hay muchos actores, actrices, alguna gente... Sí, te pasa todo reentiendo. Hay muchísimos artistas ahí. Sí, la Antonia Segers, la Coca Huacini. Harta gente, muy bonita. Es una muy bonita iniciativa de la Dani con la Pia. Es que es muy buena fotógrafa la Dani. Sí. ¿Hay tal talento de la fotógrafa o de quién pozo? De todos. Porque, sí. Yo encuentro que la fotógrafa, porque... Igual te... Todas estas cosas son un equipo. Es un equipo, justamente. Es extraordinario. Sebastián, querido, ¿dónde te podemos encontrar? En Arroba Sebalongui. Y este fin de semana estamos justamente en el Teatro Seina, en 31. Ah, porque yo sabía. Con Jesucristo Superstar. Bien. Y el 29 en Monticello, en Gran Arena Monticello. Así que las esperamos a todos y a todas. Que les vaya muy bien, amigo mío. Muchas gracias. Es todo el éxito del mundo. Mujeres Turbulentas, jueves, viernes, sábado, Teatro Mori Vitacura. Entradas en... Ticketmaster. Oye, pero a nosotros no hicieron ese monito con el Instagram. Sí, es verdad. Busquemosla, ya. Se lo buscamos. Ahí está, ahí está en pantalla. Ahí está. Arroba Magda MacNex y arroba pepigionbajovelasco. Ahí está el de la pepi, pepigionbajovelasco. Además, una gran cocinera, ¿cierto? Y bordo, bordo. Borda. Borda. Y quiere salir con el profe masa. Borda. O sea, sí. Oye, no. Habla con el cómo los dios eso. Sí, que les vaya espectacular. Mujeres Turbulentas va a ser un gran, gran, gran éxito. Les deseamos lo mejor. Todo va a estar bien. Besos para ambas. Gracias por invitarlo. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar todo. Gracias a ti. Se va. Gracias por todo. Música, Tito. Hacemos un corte. Regresamos de inmediato. Ya regresamos con más. Todo va a estar bien. Invitado de lujo. A la vuelta. Ya volvemos. Excelente, muchachos. Estamos de regreso en Todo Va a Estar Bien. Si buscas un sofá que se adapte a tus necesidades, Sofás Home es el lugar indicado. Aquí puedes encontrar diseños que son completamente personalizados. Puedes visitar sus tres tiendas ubicadas en Santiago, Viña del Mar y Concepción. O también puedes ingresar a su sitio web www.sofashome.cl. El sofá maravilloso que tenemos aquí en el estudio para todo nuestro invitado. La comodidad máxima es de Sofás Home. Así que les agradecemos que estén junto a nosotros aquí en el programa. El invitado que viene a continuación es, la verdad, un gran amigo hace muchísimos años. Desde que llegó a este terruño procedente de España, lo quisimos, lo cobijamos, lo adoptamos. Y hoy es parte del espectáculo y la farándula nacional con todo el reporteo en Zona de Estrellas. Saludamos a Irán, Manuel González. ¡Manu! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¿Cómo se va a ir esto? ¡Viva, viva, viva, viva! Miguel era despacio, el cinturón de plástico. Entonces estaba así. ¡Viva, viva, 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 viva! Entra, ¿te la sabes? Y dice... Donde ya no se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, te lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde por los cajones de la persona que decida conseguir. Seguir, si se que así yo se la voy a decir que te cante mi niña como gozo cuando guiña. Se ha dado un beso chiquitín por aquí, por aquí, por allá. Bala, 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 bala. Te agarra. B, 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 b. Muy suavemente. Te acaba. Dice Miguel Bosé Turbo. Espérate. Esta velocidad 3 de WhatsApp. Está en 3 por. He aprendido. ¿Es verdad que no más te dice un beso chiquitín por aquí, por allá? ¿Qué? Sí, pero no seas mal pensado. Un beso chiquitito es un beso cuneteado. Sin tito, sin tito. Ya. Lo más rápido que puedas. Don Diablo de Miguel Bosé. Desde ahora. ¿Pero por qué? Ya. Don Diablo has escapado, tú no sabes la que ha armado, te cuidado, yo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la persona que decida conseguir. Seguir, si así yo se lo voy a decir. Que te cante mi niña como gozo cuando guiñas, yo quiero... ¿Qué quieres? ¿Qué más? Mira a estas horas de la noche sin una piscola y ya quiere todo... ¡Música de suspenso, Dito! ¡Ay, Dios! Acompáñame, Manuel González. ¿Qué quieres? ¿Mamá? ¿Qué he hecho yo ahora? Póngase aquí. Ya. Mirando a cámara. Ya está. Oye, tenéis más que en zona de estrellas. ¡Qué barbaridad! 1, 2, 3, 4, 5, 7. ¡Manuel González! Hay presupuesto. Esto es VIAX. Esto es VIAX, no te confundas. ¡Atención, amigo mío! Ya, ya, dígame. Dale un beso chiquitín por aquí y por allá. Un beso chiquitín. ¿De qué? ¿De qué no quieres hablar esta noche? ¡Suspenso, Tito, dame! ¡Luces! Piénsalo bien. ¡Cabecita loca! ¿De qué no quiero hablar? ¿De qué no quieres hablar? Por favor, no me vuelvas a... Sin arrepentirse. Sin arrepentirme. Sin andar llorando. Ya. Por favor. Sin ir al segundo beso. Por favor. Por favor. Te lo pido, por favor. Te lo suplico. De rodillas me pongo. No me preguntes más. No, no quiero, por lo menos por esta semana, que nadie me pregunte de Kate Middleton. Por favor. De Kate Middleton. Por favor. El resto, pregúntame lo que quieras. Sin pelos en la lengua. Ni en ningún otro lado. ¿Quién te ha preguntado tanto por Kate Middleton que no quiere hablar de aquello? Pues porque últimamente, o sea, me llamaron de TVN, me llamaron de Mega, Cecilia Gutiérrez, hago un podcast con el cual para Podium, con lo cual hemos grabado dos capítulos y no viene en un tercero ahora. Entonces, esto es un sin vivir. Manu González, ¿cuál fue la última película que bajaste de internet? Bajar no. Descargaste. Pero el streaming, que eso es como funciona. ¿Cuál fue la última que piratizaste y vendiste? Eh... Puedo decir a quién se lo hice, pero no lo que le hice. Ok. ¿A quién le hiciste la última película? No te dejes de la cámara. Ven acá. Ahí. A Mario Velasco. ¡Oh! Yo sabía que Mario era de aquellos. ¿A cuánto la película? ¿Cinco Luquitas? Cinco Luquitas. Oye, atacar la película, el hombre. Pero si es que tiene una explicación. ¿O crees que soy el pirata barba negra o el paparroja o el Drake ese o no sé qué? ¿Por qué está descargando películas si se las venden a los compañeros del canal? Se lo voy a preguntar más adelante. Bienvenido al programa, Manu González. Por favor, adelante. Pero mira que eres liante. Yo creo que tú deberías hacer farándula. Fíjate lo que te digo. ¿Así, ah? Me gustó el cojín. ¿Se te puede robar? ¿O no? Me encantó. Algo que te preguntan siempre y que te carga, Manuel González. ¿Por qué? O algo que hayan dicho de ti que tú dices, ¿cómo es posible que hayan dicho esto de mí? ¿Por qué llegué a Chile? Es la eterna pregunta en septiembre siempre llegan a... Oye, ¿y tú? ¿Por qué estás en Chile? ¿Por qué viniste a Chile? ¿Por qué no te fuiste de Chile? Tenemos alma de extranjería nosotros. No lo sé. ¿Qué lo sé? No, déjate, 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 que está la cosa un poco que... No, pero siempre es... Es una cosa que al principio me hacía gracia, ¿no? Me resultaba como divertida. Eso de que no, pero un hueón que se... Perdón. Se puede ser. Dígalo que quise. Se está libre. Pues un hueón europeo, pucha, que había vivido aquí, allá en el otro lado, porque antes de llegar a Chile yo estaba viviendo en Buenos Aires. Antes de Buenos Aires estuve en Brasil y de Brasil a Nueva York. Entonces, obviamente, claro, la gente me dice ah, pero fueron escasos cuatro meses y lo pasé como las WIFAs. Entonces, ¿qué quieres que te diga? De ahí me dieron otras oportunidades y la última fue Chile, que fue una invitación de un fin de semana. El fin de semana se me ha hecho un poquito largo. Un poquito. Ya, 12 añitos. 12 años, ¿no? ¿Qué 12? ¿Cuánto lleva? 20. ¡20! Voy para 21. Increíble. ¿Quién es más caguinero? ¿Quién es más pelador? ¿Quién? ¿El español, el argentino o el chileno? Yo creo que españoles y argentinos somos muy parecidos al igual que el italiano. Porque el término paparazzi precisamente se acuñó. Yo creo que tanto franceses como italianos, ¿no? Pero ellos saben hacer farándula que es hacer espectáculo. Y es sin estigma. Los argentinos también lo hacen sin ningún tipo de problema. En cambio, al chileno le está costando. Ahora se está liberando. Pero es algo que, de verdad, te acuñaban desde que llegabas y no podías salir de esta profesión. Terminaba siendo... Y sobre todo ante los compañeritos de trabajo. Claro, el de deportes, el de prensa, el de tal... Todo el mundo te miraba así como por encima del hombro. Y el que hacía espectáculos, o sea, farándula, siempre era como... ¿Cómo eso? Como el caguinero, que era como para estar en la peluquería entreteniendo a las señoras. Craso o error. Somos periodistas iguales, la disciplina es la misma, lo que pasa es que los contenidos son diferentes. Pero yo encantado de la vida de hablar de lo que haya que hablar. Manu, ¿cuál es el caguin más rasca que tenemos hoy día en la farándula chilena? ¿El más cutre? Pucha, yo no diría que ningún es cutre porque todos tienen en definitiva una... Tienen un fondo, una base, una explicación. Yo creo que todos. Hay gente que está en el mundo de la farándula siempre porque es un negocio y es un negocio que lo saben administrar bien. Son como actores de su propia vida o de su propia realidad. Y a día de hoy las plataformas, o sea, y sobre todo el Instagram y demás, han conseguido que todos vendamos nuestra vida. Hay gente que gratis y hay gente que le saca un rendimiento. Pero todo el mundo se muestra, todo el mundo se enseña, enseñan cuándo van a comer, qué es lo que se compran, dónde van de vacaciones, cómo son sus hijos, cómo es su casa. Todos nos vendemos. Lo que más es que a algunos le ponen precio y le sacan réditos. Y otros, en cambio, lo hacen gratis en redes sociales. ¿Has probado la droga? Sí, sí, sí. ¿Eh? El tiro. Y además, no, y además dos drogas que tampoco soy muy así. ¿Qué drogas? Yo era muy crío, por decirlo de alguna manera, porque yo tenía como 17, 18 añitos y yo nunca había probado el hachís. Hachís. El hachís. Nunca lo había probado. O sea, ya no, por ejemplo, como la marihuana aquí, sino el hachís allá, que es como el aceite, la pelotita esa, que con el tabaco, todas esas cuestiones. ¿Lo probaste en España? Sí, durante el servicio militar. Y lo cierto es que no me gustó nada. ¿En el servicio militar? ¿Dónde lo hiciste? En Melilla, en el norte de África. En el norte de África. Imagínate tú, yo, que soy del norte de España, en el sur de España o en el norte de África, depende cómo lo mires, con 5.000 hombres ahí, tranquilos, todos sentan, y de repente yo, fumándome una cosita de esas, en Petit Comité. Me sentó fatal. ¿Qué tal? Horrible. ¿Eso fue en España, haciendo el servicio militar? ¿Probaste la hachís? Sí, eso fue en el norte de África, en Melilla. Perfecto. ¿Y la semana pasada, qué probaste? Yo, es que a mí me quitan la piscina. No, sí, es mi droga, lo tengo que decir como tal. Te puedo decir lo que hice, pero no el nombre. Ok, ok. No, te digo que para mí, a ver, yo reconozco que sí que tomo alcohol. Alcohol es una cosa que quizás está más socializado, pero es una droga exactamente igual que las demás. Y yo, raro es el día, que yo no llego a mi casa, cuando termino de trabajar, o mientras estoy haciendo algo de cenar, o lo que fuere, que mi copita de vino, o mi piscolita, pero no la piscola que vas a tomar por ahí, que te echan un cancarro de pisco, y dos gotas de bebida cola. No, yo muy al contrario, yo le echo mucha cola, y poco pisco. Mira. Me gusta que sea fresquito, entretenido, relajado. Aparte del hachís, ¿qué otra droga? En una ocasión, en el cumpleaños de un amigo, de un muy buen amigo, hasta el día de hoy, pues resulta que se le ocurrió, en vez de hacer una fiesta en su casa, pues una comida, lo que fuere, se le ocurrió llegar, algo de tomar, algo de picotear, pero que era como un maní y cuatro papas, y de repente en una mesa, tantos invitados, tantas dobles rayas de cocaína. ¡Ah! Entonces, imagínate, éramos como... Pero están los chitos, los doritos, las papas fritas, y pa, y dos rayos de cocaína. No, es que, no, no, eran dos para cada uno, y éramos como catorce o quince, y había dos rayitas preparadas en una mesa para tal. Yo en aquel momento, te juro que yo, ni se me había ocurrido, más es, llegué a pasarlo mal, y fue una especie de angustia, no por nada, yo nunca había probado las drogas, y yo tendría en aquella época, yo era un poquito ya más mayor, tendría veinte años, aproximadamente. Y chuta, yo veía que todo el mundo, ras, 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 y todos... Y yo pasaba a lo de la mesa, y uno que quiere ser como los demás. Ah, mira. Pero me daba como una aprensión extraña, no sé por qué. Y no, y no, y no, y no había manera, y chuta, y yo me sudaba el alma. Y de hecho, nos íbamos a ir a carretear luego a una disco, porque había un espectáculo y demás. Y ya en última instancia, la polola de este amigo, me dice, ay, ya déjate de tonteras y tal. Me acerca a la mesa, y ella, una de las rayas que era supuestamente para mí, la parte a la mitad, ella se mete por cada nariz, uno tal, y me dice, y ahora tú, y no lo pienses y tal cual, con el billetito, que además había que hacerlo con el billete grande, o sea, sería así como el de 20 lucas. O sea, había tal, tal, y eso. Y la probé. ¿Te pegó? ¿Te siente mal? Es que no sé, lo único que sentí fue al nada, al minuto, un amargor extraño en la garganta, y luego no sentí nada. Bueno, sí que me di cuenta de que al día siguiente, porque ese día tomé como los, bueno, de hecho, durante la noche, los chiquillos siguieron tomando de esa cuestión, a mí no me interesaba mucho, pero yo me tomaba mis tragos. Oye, y al día siguiente no tuve resaca. Nada. Nada. Nada de resaca. Solamente por eso dije, uy, qué buena onda. Pero, pero no, no, nunca más. Y de hecho luego, con este mismo grupo de amigos. Perdón, ustedes no lo hagan en su casa. No, no, yo estoy contando unas experiencias y más. Fíjate cómo fue, que además me trajo ciertos problemas, porque no quise seguir en ese sendero. Claro. Y qué ocurre, que luego para ellos, para mi grupo de amigos, de aquel entonces, que éramos todos muy jóvenes, trabajábamos todos en medios de comunicación, yo era una presencia incómoda. Porque todos se metían, hablando en plata, menos yo. Entonces yo era el que les llevaba a casa. Yo era el que les cuidaba la ropa. Yo era el que tal cual. Chuta, y yo no lo disfrutaba igual. O sea, ellos todos volados, y a su onda, y a su rollo, y tal cual. Y yo no, yo estaba como muy agobiado. Entonces, no lo pasé bien. Yo quiero tener un amigo como Manu González. Señoras y señores, a esta hora de la noche, todos vamos a jugar. Manu González, esto es muy sencillo, muy fácil, todos vamos a jugar. Más vale que lo sea, porque yo estoy ya en modo Semana Santa. Te vas a divertir. Ya. Pero esta noche, por primera vez, por primera vez, te vas a mojar el potito. ¡Oh! Sí, sí. Vaya, vaya novedad. Sí. Te tocó mejor. Así es que, así es que, así es que. Otra vez. Ya. Ponte de rodillas, mirando a cámara. Chuta. Porque aquí te crucifican. Ponte. Bueno, viene Semana Santa, así que estamos ahí. Por eso. Ay, coño. Joder, esto resbala. Ahí. Ya. Manu González, te voy a mostrar dos personas cada vez, y tú vas a tener que elegir una. Elegir una sin rodeo, sin beso chiquitín por allá, nada. La persona y por qué. Me quitas lo más divertido, lo más rico. La persona y por qué. De rodillas, enfrenta tu verdad. Mójate el potito, Manu González. Dale. Entre estos dos, ¿con cuál te quedas? Con Jordi. Con Jordi. ¿Por qué? Porque Kenita no me invitó a su matrimonio. ¡Oh! Ya. Golpes bajos que duelen. Atención. Ya, ya. Con los siguientes dos. Ya. ¿Con quién te quedas? Yo. Con Pancho. ¿Con Pancho Salera? ¿Por qué? Porque... ¿Por qué el limón de viña? ¿Por qué más influyente? ¿Por qué tiene más programas? Porque vamos a decir que le conocí antes. ¡Opa! ¡Ojo! Le conocí antes casi al mismo tiempo que a ti. Es verdad. Tenemos un pasado con Manu. Sí. Es verdad. Nos conocimos casi al mismo tiempo. Es curioso, pero tengo mejor relación porque tengo una relación más cordial de día a día. Con Pancho que con Andrés. Con Andrés todavía me llamó antes de ayer para ir al teatro, pero al final salimos tarde de grabar zona y no me dio tiempo. No pudiste ir. Pero con los dos me dio muy bien. Pero con Pancho tenemos otra picardía. O sea, ¿los dos los quieres? Los dos los quiere, los quiero y a uno le quiere un poquito más. ¿Alguna vez pasó algo con Pancho Saavedra? Nunca. Nunca. Con Cañulev no me lo preguntes. ¿Ah? Con Cañulev no me lo preguntes. Tampoco, pues. Es que es una respuesta fome entonces para decirte tampoco. Pues no, ya te digo. Y así jugamos. Venga. Ya. Ya. Juguete. Así como jugando. Entre estos dos. Atención. A ver. ¿Dónde están? Luis Jara o Tonka Tomisic. ¿Con cuál te quedas? Mójate el potito. Adoro a Tonka, pero me quedo con Luis. Adora a Tonka, pero te quedas con Luis. Para mí Tonka ha sido una compañera de trabajo generosa. Recuerda que la última semana del matinal Bienvenidos tuve la oportunidad de coanimar con ella porque nadie más quería porque ya todos estaban como bajándose del barco. Ella estuvo hasta última instancia pero con Luis nos une amistad. Amistad y cariño. Por favor, ahí está la cámara. Despídete de Tonka nunca más te va a contestar. Bueno, recuerda que cierta vez lo intenté y no nos respondió. No me respondió el teléfono. Hablé con ella. O le mando un beso a la distancia. Sí, no, pero de verdad yo la quiero mucho. Toma tu cojín. Ya. Ponte de pie. Ya. Listo. Y ahora ya está. Chuta. Aquí va a ser como más doloroso. Ha estado entretenido. Oye. Sí. No hemos terminado. Toma asiento nomás. Tranquilo. Ah, bien. Amigo mío. Es que me pone nervioso. Esa faceta me gusta de ti. ¿Estás sentido con Kenita? No. Porque cuando te dije Jordi Castel o Kenita Larraín no dudaste, no tambaleaste un segundo de inmediato me dijiste Jordi Castel. Que es muy simpático. A ver, todas las parejas que me has presentado obviamente es gente a la que a día de hoy sigo queriendo, las tengo muy presentes, hablamos día por medio. O sea que lo que pasa es que tenía que, no sé, en un momento dado que decidirme por una. Y sí que es cierto que con Jordi, pucha, es que con Jordi somos muy parecidos. Menos mal que no nos gusta lo mismo. O sea, en el sentido... No, digo que no nos gusta lo mismo el mismo tipo de persona. Nunca pelearemos por nada. Pero tenemos ese humor que a veces es un tanto negro que se nos entiende solamente a nosotros, que nos ejecuta cierto bullying por gente que parece que no nos entiende o no nos quiere entender. Entonces reconozco que me pasa como con Pancho y Cañule. Tenís más sintonía con Cañule. O sea, sí, la sintonía o el nivel de risa o cómo se provoca es más con Pancho que con Mandela. O sea, tienes complicidad con Pancho, tienes una sintonía particular con Pancho y se conocen hace muchísimo tiempo. Lo criticaste por su actuar en Viña del Mar, por su performance en Viña del Mar. Se lo dijiste, amigo. Es que se lo dije a él. Amigo, la está cagando. No, no, no. Usted lo está haciendo usted, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Bueno. Lo hiciste, ¿no? Pero yo, claro que lo hice. Claro que lo hice. Y lo hacía cada noche. Y lo hacía porque, además, cuando tienes un amigo y crees que tienes gente que no me ha en todo valoras, yo creo que toda crítica es positiva y más que crítica es comentario. Claro. Y si tú vas a los comentarios en mi teléfono, yo se lo decía. ¿Qué le planteaste? ¿Qué le dijiste? No, el primer día le dije tranquilo, sereno, porque estuvimos hablando un ratito a la tarde. Y entonces mandándole toda la vibra, la buena onda. Sí. Y él ha querido ser muy Mateo todo este año. Lo que pasa es que también hay que entender, y eso lo sé yo desde fuera, no es que lo haya hablado precisamente en persona con él, que había un equipo y una forma y una situación bien complicada para este año. Entonces yo creo que a él le costó mucho y en cierto modo también yo creo que jugaba con la traición dentro de casa. Creo que no fueron ni muy honestos ni muy justos con Pancho Sal. ¿Tú sientes que su propio canal lo traicionó? No su propio canal. ¿En qué sentido? Recuerda que el festival se organizaba por parte de dos canales. ¿La producción? Sí. Entonces precisamente todo lo que era la producción del festival lo llevaba un canal, luego el otro llevaba otra serie de cosas, actividades diferentes repartidas entre los dos canales. Y sí que es cierto que se empezaron a filtrar una serie de cosas justo ya antes de empezar a preparar casi lo que era el festival en sí, que nadie más lo podía saber que un grupo muy pequeño de personas, que empezaban a acusar a Pancho de exceso de protagonismo, de que prácticamente quería aparecer como en plan BD bajando del cielo y que quería cantar, bailar y un montón de cosas que nunca fueron ciertas. Se contaban las cosas a medias porque en principio estaba hablando casi como de la promo, que la promo al final fue así. Recuerda que con María Luisa hacían como una especie de flor bailando en el aire, se generaba el logo del festival porque además este año iban con concordancia a pesar con las flores, la ciudad jardín y demás. Entonces se contaban las cosas a medias para que en un momento dado las críticas fueran dirigidas hacia Pancho y no María Luisa. ¿Qué es de cierto que los chilenos somos los más infieles del mundo? Yo es una experiencia que tengo presente, que he compartido además. ¿Qué sostiene? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Cuáles son los estudios? Un estudio. Porque uno dice, ok, uno conoce un par de historias, aquí estamos con cosas, pero más infieles que los españoles. Es que es distinto. Mira, nosotros, nos pasa un poco como los argentinos. Cuando algo marcha mal en una pareja, en un momento dado, o lo hablas, o lo pactas, o no sé, rompes esa relación. En el caso de los chilenos es que, pero que no se sepa. Y si se sabe que se sepa entre cuatro como para hacer la, no, para pegarse como la cosita esa, ¿no? De decir, ah, yo mira, es que yo soy más que, ta, ta, mira, perro, perro, aquí voy. Claro, entonces yo creo que es una forma distinta, pero a mí lo que me ocurrió fue que yo llegué a este país, no llevaba ni siquiera un mes, y de repente voy a cenar a casa de una compañera de trabajo. Compañera que, por cierto, tú también conoces porque era una compañera de Canal 13 de aquella época. Ya. Entonces hablando de 2005, 2005, sí. Ya. Y entonces resulta que, claro, yo llego, estamos en la casa, conozco a su guagua, todo muy bien, tal cual, y resulta que se inauguraba, esa noche había un evento y se inauguraba en una discoteca, pues una barra. Entonces había que ir, tal cual, pero esta compañera, que era la realmente invitada, no podía, porque tenía que cuidar a su guagua, su mamá no se podía quedar, entonces yo termino yendo con el marido de ella a esa discoteca. Llegábamos, traguito, tul tul, desaparece el caballero, a los 20 minutos le estaba metiendo el morro a cierta señorita en cierta esquina de la barra. Estaba viendo los cuernos la señora. Tal cual. Y yo cuando tú ves una situación así, pensando además que es el marido de tu compañera de trabajo, pues uno se empieza a agobiar. Claro. No por nada, porque obviamente yo no tenía nada que ver en esa historia, pero empieza a pensar... ¿Lo amenazaste? ¿Le dices? No, yo me acerqué en un momento dado que la señorita en cuestión fue al baño y no es que le encarase, pero dije, fulanito, o sea, por su nombre, pero no hagas esto, si quieres hacer tal, no me utilices de escudo ni me utilices de... No, porque al final, tú imagínate que mañana se entera tu mujer y yo estoy en una situación súper complicada, porque es una compañera de trabajo. ¿Tú nunca has sido infiel? No. ¿Y te han sido infiel? Sí. Manu González nunca ha sido infiel. ¿Es verdad? No hay nadie, no hay nadie en este planeta Tierra debería nacer otra vez que he estado tentado, sí, no te voy a decir que no, pero no, porque siempre decía, yo tenía una mía que es muy divertida, pero ella decía, el hecho de haber pedido de la carta no quiere decir que no la puedas seguir mirando. Perfecto. Entonces tú eliges tu plato, pero siempre estás entre las costillas o el... Para engordar el ojo. O la milanesa. Ya, perfecto. ¿Qué me decís? Manu, ¿es cierto que usted a España enviaba indios pícaros todo el tiempo? ¡Oh! Sí, y me traía tías tulas. ¿Perdón? Sí. Esta conversación está... No, pero es que es verdad. Espérate, te llegaban tías tulas y tú mandabas indios pícaros. Sí. Exportación no tradicional. Tradúcenos esto, por favor. ¿Qué es eso? ¿El SAG está al tanto esta situación? Sí, bueno, y eso que tendría más problemas en España en un momento dado. ¿Pagabas sobrepeso? No, porque era todo más menos, era un formato de bolsillo. Era como manejable. explícame, tú mandabas indios pícaros como gracias chilena. Claro, yo llego a Chile. Miren el país en el que vivo ahora. Yo llego a Chile, ojo, y también hay indias, ¿eh? No tenéis que hacer esa discriminación porque hay indias y además, además las hay más chascón o menos chascón, igual que el indio que también hay menos chascón donde tiene que estar chascón. Entonces, ya lo he dicho, ¿no? Sí. ¿Qué dijo? El trabalengua González. Lo he dicho rápido para que se entienda lo justo. Bueno, que el maicocos a veces funciona y otras veces no. El maicocos. Maicocos es una maquinita que usted puede utilizar para... No haga placement. Eso. No regalen lo que podemos vender. Pero voy a afeitar los kiwis. Pero yo te... También, también, también. Oye, te quedan monísimos. De hecho, cuando inauguró Luis, Lucho Jara, la peluquería, ¿recuerda que...? Habían? Había ahí. ¿Tú no te llevaste? Volvamos a la exportación, a la importación. Yo llego a Chile y en un primer viaje, obviamente, hay que llevar cosas de souvenir para los amigos. Entonces, terminabas llevando pequeños moais o yo qué sé, el merken, tal cual, la telvino, todas esas cosas. Y luego, en un segundo viaje, era como querer variar un poco. Y me llamaron a un mercado artesanal que es el de Santa Lucía. Curiosamente, ahora vivo muy cerca de él. Y vi los indios pícaros. Además, siempre te dicen, mira tal, oye, mira, cógelo para que veas realmente como que está bien tallado y se talla mano y esa tontera. Claro, tú lo que quieres que lo agarres para que de la cabeza y entonces te encuentras con lo que te encuentras. Y me hizo tanto chiste que compré seis. ¿Seis? Sí. Qué goloso. ¿Todo en oferta? No, 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 carísima la cuestión. Además, eran tres niños y tres niñas porque luego me explicaron que había indias pícaras. Sí. Entonces, yo agarré y dije, ok, perfecto, me llevé tres y tres para regalar unos amigos. Y luego tenía que hacer la inversa, traerme algo de allá. Hay una obra insignia de la literatura española del siglo de oro que es de Miguel de Unamuno y es La tía Tula que es una novela, es un libro. Entonces yo terminaba, había unas ediciones de bolsillo que eran muy chiquititas que más venían con dibujitos y no eran dibujitos oscenos, eran dibujitos grabados. No, tampoco eran tu libro. El tipo de chico, bueno. Entonces yo los traía de regalo y los traía de regalo entonces por eso te digo que era mi tía Tula llegaba de España y el indio pícaro se iba para allá. Quiero decir, la aduana Manuel González esta noche con nosotros aquí en Todo va a Estar Bien. Eres un crack, Manu. Ahí está, mira, ahí está la tula. Estamos en el tiempo. Tula, nombre de mujer. Sí, claro, de Manuel de Unamuno, de Miguel de Unamuno. De Miguel de Unamuno. Amigo mío, como siempre un gusto tenerlo con nosotros. Ya. Todo el éxito del mundo en Zona Latina. Ole. En Zona Estrella, ¿cierto? Sí, todos los días, de lunes a viernes a las nueve de la noche con un equipo fantástico y yo creo que todo el mundo de la farándula pero desde un punto de vista con una analítica lo más diversa, lo más entretenida y al mismo tiempo lo más respetuosa posible. Vamos a invitar a Mario para saber qué pasó con las películas piratas. Amigo mío, un abrazo grande. Ahora me he dejado como pirata internacional. Gracias. Y eso no la puedo explicar. ¿Por qué? Aquí está. Vengan a buscarlo. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hasta la próxima. Chau. Yo seré el viento que va Navegaré por tus comunidades Y yo seré tormento y amor Tú la amaré